Eres el motivo Mi ángel, mis dos alas Mi conversación Eres el beso que atraje mi puerto de amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia En los Alpes y en los Champs y el Icén He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Iper Caminé por Manhattan y llegué al Empire State No, 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 como tú no hay en esta vida Como tú no hay que me comprenda Como tú no hay que me acaricie Como tú no hay que me acaricie Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay que me acaricie Yo escuchaba el otro día una emisora radial Un psiquiatra, doctor Ruiz, apaconsejo matrimonial Me te refiero, me te refiero, me te refiero Me te refiero, me te refiero Me llamo por un amigo que conocí en un website Le pido que me solucione Me tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses como besas tú Yo no hay que estar la viñota Porque le pido que me beso no solo Me tiene la llave de mi corazón Toma tu saxo, apínalo Cuando esté listo, dame escalando No importa si es un plano alto, tenor Solta el tiempo Cierra los ojos y pierda el corazón Tú vas a oír Cómo suena un solo de tabito Cómo se vibran las notas a su alrededor Cómo arpegio pa' mayor Pa' la nota tú vas a oír Cómo pasa de una corde a otro Cómo rearmoniza sin cambiar de posición Todo lo vas a aprender Cómo se vibra en las notas a su alrededor Todo depende de qué vas a tocar No olvides practicar las complicaciones Todo el cielo Con mucho ritmo y cuida de la afinación Empieza y no dice Cómo se vibra en las notas a su alrededor En el campo Que caiga un aguacero De yuca y té Del cielo una harina De queso blanco Y el sol una montaña De verlo invierno Y digo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y más fue Bajar por la colina De arroz craneado Y continúa el arado Oh 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 Siempre una llanura de batas y fresas y ojalá que llueva café Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera También me dijo no, 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 no te mortifiques, Que yo le envío mis avispas pa que lo pique Lo piquen, lo piquen, lo piquen. Lo piquen en el dedo más chiquito pa que afinque Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en el coco pa' que salte como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me mortifique Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video